Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy vengo con el quinto reto del Booktubeathon, así que empecemos. Bueno, gracias de verdad a los dioses de Asgard, a los dioses del Olimpo, a los dioses egipcios, a los dioses celtas, a todos los dioses que existen por ahí afuera, por poner hoy un reto fácil, de verdad, gracias. Y bueno, el reto del día de hoy es básicamente hacer la mayor cantidad de pilas de libros arcoiris que se pueda, son seis libros por pila, tengo la trampa de cómo van organizados así, porque nunca me he sabido bien los colores del arcoiris, y son rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado. Básicamente tengo que poner una alarma de un minuto y durante ese tiempo tengo que hacer la mayor cantidad de pilas de libros que pueda, y ya sé lo que están pensando como, pfff, Isa, lo tienes muy fácil, porque tienes organizadas todas estas tarías como arcoiris, y sí, no me importa, no me quejo, gracias otra vez a todos los dioses del Olimpo, porque ya estaba cansada de tener que pensar tanto en los retos, en serio, era como una carrera contra reloj, para subirlo antes de las 11, de tenerlo editado, y oye, esto es agotador y no me he quedado tiempo para leer, así que bueno, vamos a empezar de una vez con este reto. ¿Sí estoy grabando? Esa es una pregunta muy importante. Sí estoy grabando. Temporizador. Un minuto. ¡Tengo muchos nervios! Ok, ok, ya está el temporizador y vamos a empezar en 3, 2, 1, iniciar. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado, oye, morado. Rojo, amarillo, naranja, verde, azul y morado, rojo, amarillo, naranja, verde, azul y morado. Rojo, rojo, amarillo, naranja, verde, azul y morado. ¡Dummit! Morado. Ok. Rojo, amarillo, naranja, verde. ¡Aaah! ¿Por qué? ¿Por qué? Está bien, está bien, vale. Bueno, hice cuatro pilas y media. La primera es esta, Heliot y el retorno de las momias, The Casual Vacancy, La Odisea, La Agenda del 2008 de Idul, Mi Primer Beso y Ivy Pocket. ¡Primera! Segunda pila es la siguiente. Esto no es un libro live de Javier Ruescas, plastilina para grandes artistas, Retorno a la Isla Blanca, Throne of Glass y La Última Lágrima. Lo siguiente que tengo aquí es La Sangre del Olimpo, La Selección, Island, The Happily Ever After, Ready Player One, Guerra Mundial Z y los cuentos completos de Robert Louis Stevenson. Mi siguiente pila de libros es En Llamas, Heliot y El Secreto de los Lampard, Una Estrella que no se apaga, Uno más uno de Jojo Mojes, Lux, Beginnings y Muerte en Venecia. El que me quedó empezado fue Tempus Fuggies, Ladrones de Almas, Escape del Titanic, Jugando con Fuego y La Máquina de la Muerte. Eso ha sido todo por mi reto de hoy, espero que les haya gustado, espero que entre los títulos que vieron en los arcoíris hubiera libros que no conocieran y les dé curiosidad y los vayan a buscar a Goodreads, ¿por qué no? Por cierto, si se preguntan de dónde es esta camiseta, es de una tienda colombiana que se llama Solus Art y le puedes encargar el diseño y el pedido que quieras, así que les voy a dejar los links en la cajita de la descripción. En cuanto al Booktube, me alegra muchísimo que ya esté acabando porque estoy un poco agobiada con tantos retos, tantos videos y tanta edición, pero lo importante es que estoy al día en los libros, bueno, no he empezado el quinto libro del quinto día, pero ese lo leo esta noche porque es Girl Online de Zoela, así que seguramente lo leo súper rápido, bueno, la segunda parte. Y creo que eso es todo por el video de hoy, si les gustó no se olviden de darle like al video, suscribirse a mi canal, seguirme en todas mis redes sociales que tengo Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads y Snapchat. Y nos vemos mañana en otro reto del Booktube, por lo pronto, nos vemos.